¿Consideras tú que Molusco es el mercader de la desgracia? Amigos y amigas, brotherancista, ¿cómo están? Sean bienvenidos al show de la música ur-ba-na. El día de hoy tenemos un podcast bastante interesante. Quien les habla es Aaron Wells, su DJ beatboxer rapero favorito. El día de hoy tenemos un video bastante, bastante interesante que no lo pensaba hacer. Sin embargo, creo que Molusco se lo ha ganado. Se lo ha ganado y es porque básicamente él está pidiendo a gritos que la gente le haga videos. Y esto es así. Y si él lo pide, pues hay que hacerlo. No queda de otra. Aunque si bien cabe resaltar en mi canal, pues realmente hablar de Molusco no es negocio. Porque no hay números tan altos hablando simplemente de él. Sin embargo, yo siempre trato de sacar una enseñanza de todo esto. ¿Y a qué me refiero? Rafi Pina. El señor Pina acaba de ir a prisión. Y no he tocado el tema durante todo este tiempo. No he tocado el tema porque realmente si el señor Pina va a prisión, como si se va a la India, como si se va a Madagascar. Realmente me tiene sin cuidado porque no es un artista, no rapea, no canta, no reguetonea. Es un productor. Por lo tanto, lo que él haga o deje de hacer no nos importa. Obviamente tampoco le deseamos ningún mal. Al contrario, esperamos que pronto se solucione su situación y todo esto. Sin embargo, sabemos que en este mundillo, en este mundillo de redes sociales, de comunicadores, de podcaster, como se hacen llamar algunos, pues este tipo de noticias vende. ¿Y por qué vende? Porque a la gente le gusta enterarse la vida de los ricos y famosos. Esto es de toda la vida. No es recién. Es de toda la vida. Entonces, digamos que el señor Molusco cumple esa necesidad de las personas que quieren enterarse de los ricos y famosos. Más allá si tiene que ver con la música urbana o no. Entonces, ¿por qué estoy tocando yo este tema? Si realmente, como yo los digo, siempre no me compete tanto. Y es por lo que ha sucedido. Los pongo en contexto. Pasa que Molusco, el señor Molusco, que para quienes no saben, es un comunicador de Puerto Rico, el cual se encarga de entrevistar a muchos artistas del mundo del reggaetón y del mundo urbano. Es como el top, como el líder dentro de todos los comunicadores. Él tiene un equipo de trabajo, tiene las mejores cámaras, tiene contacto directo con los artistas. Llámese Daddy Yankee, Farruko, Ozuna, etc. Toda la gente que está en el top, Molusco los tiene en su lista de WhatsApp. Así que, esto como para que la gente entienda el contexto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha acontecido? Pues, sucede que nada más y nada menos, el señor Molusco entrevistó al señor Pina cuando fue a entrevistar a Daddy Yankee. Y entonces, justo, justo da la casualidad, según Molusco, que pues antes de que caiga preso el señor Pina, justo en ese mismo momento Pina le dijo que suelte esa entrevista. Entonces, es que la gente es muy... Entonces, mucha gente empezó a tirarle. Yo no tengo bien entendido quiénes le tiraron a Molusco. No sé qué podcasteros, porque él dice que muchos podcasters le han tirado la mala diciéndole que es el mercader de la desgracia, que es Don Cangrejo, no sé. Que miles de cosas, porque obviamente él lanza este video justo cuando Pina se está yendo preso. Pero no solamente eso, sino que también lo está monetizando. Se está monetizando esta entrevista a raíz de la desgracia ajena que vendría a ser que Pina se está yendo a prisión. Que no es algo bonito para absolutamente nadie, creo yo. Entonces, mucha gente lo ha acusado de esto. Al parecer, porque hasta ahorita yo no he visto a nadie que haya hecho un video o algo en contra de él. Entonces, Molusco hizo un video. Hizo un video básicamente hablando de que mucha gente lo quiere tumbar. De que él es consciente de lo que él hace. Pero él da un argumento un poco extraño. Porque él, o sea, básicamente a raíces de insultos y mentadas de madre, dice, ¿por qué no van a reclamarle a la televisión? Si la televisión monetiza también con la desgracia ajena, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿por qué no van a reclamar? ¿Por qué no llaman a la televisión? ¿Por qué no hacen toda esta serie de cosas que hacen en contra de mí? Que básicamente sería dejar un comentario en su video. Que me da risa. Que me da risa porque es que, no sé, me pareciera como si Molusco hubiera empezado ayer y recién se da cuenta que existen haters en las redes sociales. Y recién se está dando cuenta de lo que está sucediendo. ¿Verdad? Siempre, siempre va a haber gente que te va a criticar lo que tú hagas. Ahora, lo que dice Molusco es gracioso. O sea, me causa gracia. Porque él dice, ¿por qué no van a reclamar a los canales de salseo de la televisión? O a los noticieros, porque ellos venden las noticias y pues ahí la gente está lucrando con la desgracia ajena también. O sea, en lugar de decir, yo no hago eso, él se justifica de esa manera. Diciendo que, como en las noticias y en otros lugares tocan estos temas y son obviamente monetizados. Porque recordemos que la televisión monetiza de esa forma. O sea, en la televisión hay programas y según el rating los anunciantes pagan más o pagan menos. Porque si un programa tiene mucho rating, obviamente el anunciante paga muchísimo más. Entonces, Molusco se queja, pero él no se queja como alguien de la televisión. Lo hace con groserías, con mentadas de madre, con mil cosas más. Insultando, diciendo yo soy el mejor, yo tengo los números de todos los artistas y por eso me tienen envidia. Y es como una especie de llorar, pero al mismo tiempo de sentirse orgulloso. Pero al mismo tiempo de decir, yo no lucro con la desgracia ajena. Pero al mismo tiempo decir, la verdad es que sí lo hago. Pero mira, el otro también lo hizo y por eso yo puedo hacerlo. O cosas así, ¿no? Un poco, realmente un discurso bien extraño, amigos. Un discurso bien extraño, que la verdad no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, yo quería traerlos a la reflexión. Porque para saber qué tan válido creen ustedes, porque en los comentarios yo sé que van a dejar. ¿Qué tan válido creen ustedes que es lucrar con la desgracia ajena? ¿Qué tan válido creen ustedes que es? O sea, tocar un tema. Hace algunos días, por ejemplo, pasó un tema también con Molusco y con su familia. Con uno de sus familiares. No voy a entrar aquí, no voy a decir absolutamente nada acerca de eso. No lo he mencionado porque, como les digo, este canal, siempre digo, es de música urbana. Si no tiene que ver con la música urbana, si tiene que ver con un entrevistador, con su familia o con cosas así, a mí no me interesa. No me importa, la verdad. A mí no me importa. Pero, dentro del contexto de los comunicadores y de cómo estamos aprovechando este espacio para comunicar. Y sobre todo, cómo aprovechamos los medios. Ojo. Obviamente, Molusco dice, yo no tengo la culpa de que en mi canal pasen cosas chéveres. Yo no tengo la culpa de tener en mi WhatsApp al señor Daddy Yankee o al señor Rey de España. ¿Me entiendes? Entonces, eso básicamente es lo que a mí me causa un poco de, no sé, como un poco de extrañeza. Porque fuera de que, o sea, yo no voy a pedirte que tú seas humilde o que tu personaje sea, digamos, con valores o de que puedas tener cierto tipo de recato en el momento de hacer declaraciones o de decir cosas. O sea, yo no, o sea, al final cada quien se puede manejar como le dé la gana porque ya todos somos adultos, todos sabemos cómo conducirnos por la vida. Según cómo nos hemos conducido también a veces hemos tenido tropiezos o algunos más que otros. Entonces, yo no puedo decirte cómo llevar las cosas. Pero lo que sí, lo que sí puedo decir básicamente es que todo esto, todo esto que él hace, yo pienso, de repente ustedes me dirán que no, pero yo pienso que es básicamente para generar más controversia. Y esa controversia se traduce en números y esos números se traduce en dinero. Por lo tanto, si el video que puso de Pina, o sea, la entrevista no tiene tantos millones de reproducciones, pues le hago un video más en la radio también hablando de eso y después un video más hablando de los haters con respecto a ese tema. Y hago 30 videos más acerca de lo mismo, básicamente para poder seguir lucrando con esto. Que obviamente es válido, pero ¿válido en qué sentido? En el sentido de que, pues, así como Molusco dice, si no lo hace él, lo va a hacer la televisión o lo va a hacer cualquier otro. Pero lo que pienso que sería más honorable, más de caballero, sería decir, miren, amigos, la verdad es que sí, estoy lucrando con la desgracia ajena. Y es mi canal y voy a hacerlo así porque a mí me gusta hacer esto y punto, se acabó. O sea, no hay más vuelta que darle, no hay por qué llorar, no hay por qué decir, ay, me están insultando, ay, me están diciendo, ¿por qué no van a la televisión a llorar? O sea, mil cosas, ¿no? Mil cosas que realmente, bueno, no vienen al caso. Pero, ¿qué tan válido creen ustedes, amigos, que es lucrar con el dolor ajeno? ¿Hasta qué punto uno puede hacerlo o no, creen ustedes? No, recordemos que todos estos, o sea, los periódicos, los programas que están exponiendo muchas cosas que acontecen en la sociedad, pues, monetizan, ¿no? Monetizan estas noticias, pero ¿ustedes qué creen? ¿Es válido realmente hacerlo? ¿No deberían monetizar? No lo sé, no lo sé, amigos, es una reflexión la cual les traigo hoy, espero que les haya gustado y si no te gustó al menos que te haya servido como para reflexionar un poco, ¿no? Realmente no suelo, como digo, obviamente no traigo este tipo de noticias a este canal porque, pues, es un canal de música. Y si el, y si la gente que estoy exponiendo no hace música o no está en el, o sea, ¿para qué, no? O para qué, ¿no? O sea, como no tiene mucho, no tiene mucho sentido. Pero nada, amigos, vamos a dejarlo por acá, espero que les haya gustado. No olvides dejar tu like, suscribirte, dejarme tus temas ahí en mi Instagram. Y probablemente vaya muy pronto a hacer un especial porque ya llegamos a los 10.000 seguidores. Así que si tienes alguna pregunta o quieres decirme algo en especial a través del Instagram, a través del Twitter. Y nos vemos en el siguiente episodio. No olvides que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran, demuéstralo dando lo mejor de ti. Nos vemos, amigos. Chau. Chau. Chau.